Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terraza Small Place Gaña. Bite Me, Natural Burgers. Presentan Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y este es otro viernes más de Sin Filtro, en un nuevo horario con una hora treinta de programación. Los quiero dejar para que disfruten lo mejor que pasó esta semana. El rechazo sigue siendo un tema transversal. Y también demuestra otro elemento no menor. Demuestra que, nuevamente, la transversalidad, creo yo, está en algo que René no quiso contestar. La transversalidad no está en la bandera de la prueba, la transversalidad está en la bandera de Chile. Porque el día 5 de septiembre nos vamos a tener que juntar todos los que estamos aquí. Yo tengo a mi amigo Pepe acá, a quien quiero mucho y he trabajado muchos años con él, al frente. Pero vamos a tener que, con mucha gente, con mucha gente, sí, con mucha gente. Pero eso demuestra la transversalidad. Y la verdad es que el día 5 de septiembre nos vamos a tener que volver a juntar. Nos vamos a tener que volver a juntar para pensar el tipo de constitución que queremos. Porque la verdad es que si hay algo en lo que hay acuerdo, es que la constitución es mala. Donde yo veo que no hay acuerdo, sí, por primera hoy día escuchar al presidente Boric reconocer que hay coincidencia en que hay que cambiar la constitución. El problema es que desde allá exigen mucho para acá que uno diga cuáles son las diferencias o las cosas que hay que cambiar de la constitución. Acá se han dicho cuáles son los temas. Pancho, en el último programa, las enumeró. Y cuando uno pregunta al frente, suenan los grillos. Uno no escucha nada. Uno escucha, bueno, sí, vamos a cambiar. Yo la verdad es que sigo diciendo lo mismo que dije hace algunos días. Y lo que me dice alguna gente en la calle. ¿Usted le creería a un gobierno que sea voltereta acá? ¿Quién va a cambiar un ápice de una nueva constitución si en verdad ellos y su coalición han salido con toda la fuerza del Estado, con toda la intervención del Estado? ¿Van a cambiar una coma si ganan un plebiscito? En mi opinión, no. Elisa Loncón fue viral en todas las redes sociales. Quiero que escuchemos a Elisa Loncón y después voy a bajar contigo, Pepe. Yo creo que la persona que está preocupada de comprar dólares tiene que mirarse hacia adentro y por qué esta sociedad nos puso al señor dinero como a la meta. Y todo lo tema es secundario. Pero esos somos los seres humanos. Vamos con más de los dólares en el futuro. O sea, tenemos todas las crisis. Entonces, yo creo que es importante no vacilar en el apruebo. Se aprueba o se aprueba y se aprueba. Eso es. Eso es. No hay tercera vía. No hay tercera vía. El gobierno se ha visto obligado a hablar de eso. Elisa Loncón es como una de las niñas símbolo del borrador de la Constitución. Se aprueba, se aprueba o se aprueba y no hay tercera vía. Y el presidente y el gobierno están haciendo lo que tienen que hacerlo. Ignacio, y después, José, después vengo para acá. ¿Qué le pareció a las declaraciones de Elisa Loncón? Mira, la verdad que yo creo que no es parte de la centralidad del debate, pero sí creo que hay un síntoma en esta declaración. Un síntoma de constantes errores de algunos convencionales. ¿Es un error entonces? Absolutamente, Pau Gonzalo. Oye, pero si nosotros también tenemos que ser claros respecto a los errores que han cometido algunos convencionales y algunas convencionales. Y en ese sentido no podemos decirle a la ciudadanía que este proceso ha estado exento de estos gustitos. Porque estos gustitos hoy día nos tienen con un texto, con este texto que en realidad no es tan malo, no tiene, no comete grandes errores. Es un texto coherente, es un texto en el que nosotros efectivamente, aunque le cause gracia al señor Orrego, es un texto en el que efectivamente podemos defender los puntos positivos. Y como dijo el señor Baislut, que es como un niño símbolo del rechazo, anoche dijo, este texto tiene un 90% de artículos que a mí me parecen positivos, pero hay un 10% que me parecen negativos. Chuta, entonces mejor hagamos algo conveniente, no nos gastemos plata en la continuidad de un proceso constituyente, aprobemos y mejoremos la carta que hoy día se nos está presentando, perdóname, como todas las normas jurídicas. Oye, esto de aprobar para reformar es una redundancia, todas las normas están para ser mejoradas y para ser reformadas, si es que hay mayorías que así lo entiendan. Y nosotros tenemos un congreso hoy día en el que ninguna fuerza política tiene una mayoría. Entonces de que van a ser reformadas, van a ser reformadas, van a ser mejoradas y confío. Como dijo la señora Loncón, aprueba, 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 pero obviamente que ese gustito está de más y no podemos seguir cometiendo. Jimena, usted que está ahí en el hemiciclo día a día, en la batalla, en la primera línea, muñequeando, ¿es reformable el texto? ¿Cómo está si se aprueba? Es que no es un tema de si es reformable o no, porque todas las cosas son reformables. El tema es si va a haber voluntad de reformarlo, si vamos a tener los votos para reformarlo y si vamos a poder llegar a acuerdos. Ese es el problema. Y si uno piensa, y yo entiendo lo que dice Ignacio, pero si uno piensa en lo que está diciendo Elisa Loncón, que no solo fue presidenta de la convención, sino que además es una de las personas que más negoció el texto, ella lo que dice es que no hay tercera vía y que aquí es o blanco o negro. Eso es lo que nos dice. Pero ella se representa a ella. Pero déjame terminar, Ignacio, porque te escuché atentamente. Y resulta que tenemos dos temas sobre la mesa. Uno, que en los próximos cuatro años, aprobado el texto constitucional, tenemos que regirnos por un quórum determinado, ¿no es cierto?, que es bastante rígido. Y dos, que tal como se están dando las cosas, la verdad es que no es fácil construir mayorías. Entonces, la pregunta que hacía Gabriela hace unos minutos atrás es bien válida. ¿Qué cosas el gobierno actual, que es el jefe de campaña de la prueba, está dispuesto y cree que son perfectibles? Porque hasta el mismo gobierno ha dicho que esta no es una constitución que sea perfecta y que hay que modificarla. Y la pregunta está dando vuelta, porque no lo dice. Y el presidente nos emplaza siempre a nosotros y nos dice, ustedes no tienen propuestas, ustedes no tienen camino, ustedes no tienen temas sobre los que conversar. Y resulta que los caminos los hemos puesto nosotros. El cuatro séptimo es nuestro. Es de la centro izquierda, no es el gobierno, es de la centro izquierda en el parlamento, con votos apruebo y votos rechazo. Y lo más grave, a mi juicio de todo esto, es que lamentablemente estamos discutiendo un texto, porque eso es lo que discutimos. Y a mí me da mucha pena que se polarice la discusión y se descalifique a la gente. Estamos discutiendo un texto, no la izquierda contra la derecha, no, estamos discutiendo un texto. Y ese texto es bueno o es malo para el país. ¿Qué es lo que dicen muchos de los que aprueban? Partiendo por una mujer a la que quiero mucho. ¿A quién? A la presidenta, expresidenta Bachelet. De hecho, ojo, de los cuatro expresidentes que hay, solo una llama a aprobar. El resto o dice que no es suficiente o que es mala. Y dice ella y muchos otros que están por la prueba dicen, hay que arreglarla. Yo digo, pero ¿cómo vamos a arreglar algo que partió mal? Que cuando se discutió con convencionales elegidos democráticamente, no fue posible que se pusieran de acuerdo. Entonces se hizo desde la revancha, unos contra otros. Le fuimos a cobrar cuenta a los, ¿a quiénes? A los que no habían impuesto una constitución. O sea, cometimos el mismo error, entendiendo que son distintas las historias, ¿no? Dictadura versus democracia. Pero entendiendo que son distintas las historias, lo que estoy tratando de decir es que lo que le criticamos a la constitución del 80, que era impuesta al país, al final los constituyentes que lograron mayoría se la impusieron al resto. A mí me parece que no es la forma de construir esa casa de todos que queremos tener. Porque al final eso es. Cómo nos encontramos todos y por fin cerramos una historia que es dolorosa, que es dura para muchas personas y caminamos hacia adelante. José Toro, ¿le están pidiendo una boleta en garantía a la gente que va por el apruebo? Yo creo que está mal puesta la boleta en garantía, porque la gente que está por el apruebo siempre ha estado por los cambios. Y siempre ha estado por terminar con la constitución y el apruebo, pero ¿qué cosas? Yo, sacando a Gabriel y a Jimena de entremedio, yo digo, bueno, la derecha y la centro-derecha, ¿cómo les voy a creer yo que quieren reformar? Si siempre es a lo opuesto a todos los cambios de la constitución. ¿No les pasa a ustedes que esto es como una partida de cacho? ¿Cierto? Tengo mis dados. A ver, muestra. No, a ver, muestra tú. Estamos como... Nadie quiere mostrar... Bueno, es que sí, pero hay una diferencia. Nosotros hemos dado voluntad por los cambios siempre. No, pero a cambio, pero es que no lo han tenido. Hay una poderencia. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho este último tiempo ha sido ser muy transparentes con la ciudadanía, de entender que el plebiscito de entrada fue una manifestación concreta por parte de nuestros vecinos respecto a aquellos que querían ponerle término a un texto constitucional que hoy en día, lamentablemente... Y esto yo lo he dicho de forma personal, porque yo fui de aquellos que decían, oye, hay que defender esta constitución vigente. Tuve unas peleas bien graves con mi compadre, la emparta acá, debatiendo sobre el texto de fondo. Pero finalmente, uno también tiene que ir escuchando a esa mayoría ciudadana que dice, compadre, queremos una constitución que esté mirando al Chile del siglo XXI. Y no esta mala propuesta de texto constitucional, que es lo que está realizando, es mirar para atrás. ¿Puedo terminar? Es mirar para atrás al pasado, que está copiando ideas que no son buenas para los países, que es lo que hace básicamente ponerle un frenón a la inversión, al crecimiento del país. Y nosotros como sector lo hemos dicho en todos los tonos. Disponibles para los cuatro séptimos, cuáles son los temas sobre los que tenemos que conversar, habilitar una tercera vía, cuáles son las temáticas en particular y las bajadas concretas que consideramos respecto a cada uno de esos temas. Mientras que ustedes, amigos, en la opción de la prueba, nos dicen, nosotros siempre hemos estado dispuestos a modificar. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Dónde? Porque conseguir dos tercios en el Congreso es un candado bastante grande, no tanto por el quórum, sino que por la articulación y correlación de fuerzas que hoy en día tenemos al interior del Congreso. Tú puedes comprometer los votos del Partido Comunista, tú puedes comprometer los votos del Partido Socialista, tú puedes comprometer los votos de Convergencia Social, tú puedes convertir... Y construyamos los cuatro séptimos más previsitos. Yo sí te comprometo los votos de mi sector. ¿Cuál es el problema de eso? Osvaldo, usted quería... ¿Cuál es la diferencia? Acá hay voluntad. Allá yo no veo voluntad. Acá también. Los relatos que uno escucha respecto de lo que viene hasta el cuatro, culmina el cuatro. Pero todos esos relatos que culminan el cuatro tienen dos opciones a la vista. Uno puede construir muchas perspectivas anteriormente, una lista de cosas por cambiar, lo que ustedes quieran, pero todas esas cosas se van a desarrollar después del cuatro. Y en consecuencia habrá que ver voluntad política, correlación de fuerzas, todas las cosas que son propias de la política. Pero el día cuatro, cuando uno se enfrenta a la urna, con peligro de pronunciarse, se pronuncia no respecto de estas alternativas. Porque estas alternativas hay que construirlas. Y habrá que ver cómo se construyen. Y ahí habrá si hay buena fe, si les creemos o no les creemos. Dejemos eso de lado, porque eso está por verse. Lo que tenemos el cuatro es una disyuntiva binaria. Desgraciada o felizmente. Y los relatos que uno construya para esa alternativa binaria pueden ser muy interesantes, pueden ser materia de un análisis académico, de un texto a un medio de prensa, de una crónica. Pero no van a variar el resultado que se espera el cuatro. El cuatro uno dice, y mire la paradoja, hay un texto que a uno le puede gustar o no gustar, pero es un texto que a uno le encuentra cosas buenas, cosas malas, que se podrá mejorar, todas las cosas se pueden mejorar. Y hay otro texto que es el vigente, que aparentemente todo el mundo entiende que ya está obsoleto. Pero que va a quedar vigente, pues. Si ese es el punto, porque si usted vota rechazo, lo que usted está votando y dejando vigente es el texto vigente. Después habrá que modificarlo, como se expresa aquí. Pero el texto que va a quedar el cinco, mire, el texto de Pinochet va a cumplir cinco años, 50 años de vigencia si gana el rechazo. Para mi generación, para los que estuvimos siempre en esta pelea, créame que no es una cosa simbólica a Baladí. Porque a diferencia, y esa es la gran diferencia entre las dos alternativas, es que uno tiene, con todas las críticas que uno le puede hacer a la convención, tiene un origen democrático este texto. El otro no lo tiene. Y póngale que el texto, me da lo mismo el nombre que le pongan, pero no tiene origen democrático. Y parecerá ser que eso no es importante. Parece que ahora da lo mismo. Durante toda la vida, la centroizquierda, incluida, los que hoy día están por el rechazo, alegamos que el gran problema que tenía la Constitución era su origen antidemocrático. Hoy día da lo mismo. Y si votamos rechazo, le vamos a dar legitimidad. Y da lo mismo eso, por favor. Magdalena Mervilá. Yo creo que aquí hay un punto bien importante que dio en el clavo Osvaldo. Sí, lo importante de un texto es que funcione. No podríamos decir que Alemania, un país que no funcione, tiene un texto totalmente impuesto. Y ahí podríamos decir que son tan razonables ellos que miran el texto en sí y dicen, sí, esto funciona y vamos para adelante. Aunque tenga un origen mucho más complejo que el nuestro que tiene hoy día. Pero aparte de eso, hay que decir, aquí hay varios puntos que, de hecho, Ignacio lo que planteó es, dice, es malo, pero no es tan malo. Lo claro está en que el texto es malo. Y tú tienes toda la razón, Osvaldo, que aquí vamos a votar por el texto. Y el texto es malo. O sea, ya entonces nosotros tenemos que pensar cómo construimos... Yo no he dicho que es malo, por favor. ...cómo construimos país, ¿no? O sea, lo que estoy planteando es que... Tienes razón que lo que vamos a votar es binario. Es el texto. ¿Es bueno o es malo? O sea, el que lo encuentre malo va a rechazar, el que lo encuentre bueno va a aprobar. Y ahí lo que dice Jimena tiene una razón. Nosotros tenemos que pensar en el país, cómo construimos país. Estábamos hablando de esta bandera, cómo nos unimos. Y ciertamente lo que ha sucedido, porque no podemos mirar solo el texto, tenemos que entender el proceso entero. Tal vez mi formación de historiadora me hace mirar los procesos completos. Todo este proceso ha sido tan espurio, o sea, de alguna manera se impuso. Se impuso el momento, se impuso la convención. De acuerdo, hubo una elección democrática, pero que terminó siendo de trinchera. Y si nosotros queremos que el país salga adelante y de alguna manera mira el futuro, tenemos que tener un consenso amplio. Y por eso yo creo que parándonos desde aquí, desde donde estamos, el rechazo, es malo el texto. ¿Cómo construimos un futuro mejor? Por favor, sin duda hay que hacer reforma, porque una de las cosas valiosas, una de las cosas valiosas, al tiro, déjame decirte este punto, una de las cosas valiosas del proceso... Muy simple mi consulta. El texto es malo, según lo que tú señalas, y en consecuencia hay que votar rechazo. Por supuesto. Y al votar rechazo, tú apruebas un texto que es tan malo, o más malo aún, porque tú, como tú bien dices, este es un tema binario. En cosas que son para mí esenciales, ¿por qué razón yo estoy sentada aquí? Porque hay cosas esenciales, y con que hubiese una de las cosas esenciales que ese texto me parece malo, no tienen por qué ser todos los artículos malos, y eso sería una estupidez que todos los artículos fueran malos. No digas esa palabra. Perdón, 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 es una palabra, ¿verdad? Pero a mí me han dicho básica, yo no reclamo, así que es el problema al respecto. No, pero me refiero al texto que quedaría vigente si gana el rechazo. Sí, es un texto que funcionó durante... ...y que podemos cambiar las cosas que necesitemos cambiar. Y por eso yo iba a decir, estamos en un proceso, todo esto abrió un proceso para mirar el país desde otro punto. Yo estoy de acuerdo que antes a lo mejor muchos no querían cambiar cosas, pero fíjate, yo como historiadora puedo decir que los cambios más radicales, políticos, yo me dedico mucho más a la historia europea, pero en Europa muchos cambios políticos los terminó haciendo el sector contrario a esas ideas. ¿Por qué? Porque las cosas se van poniendo. O sea, claramente, hay ciertas reformas que nosotros estamos dispuestos a hacer y que se van a hacer. ¿Y cómo se va a hacer? Eso estoy de acuerdo, lo veremos después del 4 de septiembre. Pero en este lado hay garantía de que efectivamente tenemos que avanzar a una constitución como plantea Pancho del siglo XXI. Comparto muchas de las cosas que ha dicho Valdo y desde la centroizquierda, obviamente, para los que estamos en el rechazo, no es un tema menor estar en el rechazo. Ni fácil, ¿no? Hemos tenido que... Me imagino que no. ...que aquilatar el texto, como dices tú. El 4 nos vamos a enfrentar al texto, ¿cierto? Sin duda que la opción del texto es binaria, Osvaldo. Y por eso a uno le gusta o no le gusta y hay cosas que para mí son banderas rojas, el sistema político, el sistema judicial. Para ti habrán otras que no. Hay cosas que me gustan también, los derechos sociales, por cierto. Hay muchas cosas que me parecen interesantes, pero lo que sí creo, y en esto podemos estar más o menos de acuerdo, que este texto no ha ayudado a la unidad nacional. Y yo creo que un texto constitucional, lo primero que debiese hacer, y en eso debiésemos tener, al menos, no debiésemos estar enfrentados en esto. Yo creo que lo primero que debiese hacer un texto constitucional es generar una cierta unidad nacional en el sentido de un respeto hacia un texto que nos permita, no a todos, yo no estoy diciendo siempre van a haber extremos en la sociedad, en la sociedad alemana, conocemos cuáles son los extremos en la sociedad norteamericana también, pero este texto nos tiene discutiendo casi a nivel familiar lo que sucedió con la hija Mireia Valtra el fin de semana, que fue acusada por su propia familia, o la hermana, perdón, la hija de la Mireia Valtra, por sus hermanos, acusada de ser además manipulada como si fuera un objeto cuando es una mujer inteligente, cuando es una persona, cuando tiene todo el derecho a pensar distinto, nos tiene en una situación que si este texto fuera bueno, por sí mismo, tuviese el respeto por sí mismo, estaríamos votando como votamos el 80% de los chilenos de entrada para eliminar el texto de Pinochet. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, Osvaldo, que es un tema que creo que hubo un farreo, un farreo profundo en una revancha de gente que quiso pasar. Aquí hay algo muy dramático, Osvaldo, lo dramático de esta situación es que volvemos nuevamente a la de vencedores contra vencidos. Esta era la oportunidad democrática y sin duda que esta fue una oportunidad democrática de generar un texto que hablara por ese 80% y no que hablara por un sector, por un sector que se impuso de una manera poco, poco democrática recuerda que la democracia no es solo procedimental. ¿Con qué texto nos quedamos en el rechazo? ¿Con un texto que genera unidad nacional? No, 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 por eso está el proyecto de los cuatro séptimos años. No, no, eso es otra cosa. Aquí hay un tema que oigo que se repite ahí en el panel del frente y que me parece que merece una reflexión. Se habla de que el texto no generó el consenso. ¿Era el texto el llamado a generar el consenso? Yo creo que hay una pregunta bien importante. No, no es tan obvio. ¿Por qué? Se dice la Constitución divide a Chile. ¿El texto dividió a Chile o Chile y tenía divisiones una grieta profunda de antes que se expresaron en el texto y que hubo ahí una incapacidad política? Lo que tiene que hacer es atemperar las diferencias. Por favor, por favor, siga, si puedo seguir. Ahí yo me hago esas preguntas. ¿Qué autocrítica, aprovechando aquí que está la senadora, se hace, no es cierto, su sector, por ejemplo, respecto a la incapacidad de generar un espacio, un nuevo espacio de consenso en una sociedad que viene dando señales de crisis evidentes a partir del año 2011 al menos, ¿no es cierto? Y que son públicas y conocidas, digamos, manifestaciones de un millón de personas en la calle. En 2016, Nomás FP, solo por citar una, solo por citar una de la que yo estuve ahí también. ¿No es cierto? Entonces, se le pide ahora... Nomás FP no fue un millón. Sí. Nomás FP. Por supuesto, Nomás FP fue un millón. En Santiago y en Chile, en Chile fue más de un millón de personas que salieron a la calle. Y va a decir, no, pero en Santiago por lo menos, por lo menos, por lo menos, Ok, 2016. Y, entonces, esa fisura, por no hablar de fractura, ya de la sociedad, es lo que finalmente desemboca, bueno, en el estallido y en la constitución a la que se le pide un bálsamo, ¿no es cierto? Una especie de texto milagroso, ¿no es cierto? Que resuelva y sane todas las incapacidades que la dirigencia política, todos los conflictos que la dirigencia política antes no supo ver ni solucionar. Aquí hubo un proyecto constitucional que entiendo que todos participamos, impulsado por la presidenta Bachelet, todos hicimos cabildos en las casas, conversamos largamente, fue un momento muy bonito, despreciado, despreciado ahí en la Comisión de Constitución con votos de C, 2017. No es verdad, aprobado en general, tengo el acta, aprobado en general, aprobado en general, aprobado en general, aprobado en general. Pero ahí quedó, ¿no es cierto? Entonces no le pidamos peda al olmo para recurrir al viejo refrán, ¿no es cierto? O sea, no esperemos que una constitución donde surgía, donde los integrantes eran básicamente personas independientes que venían con una emoción, porque aquí estamos hablando de tiempo tremendamente emocional, con una emoción que eco del estallido fuera a encontrar acuerdos del tipo, oye, hagamos algo, un poco de buenismo, o sea, eso no es posible pensar que eso se iba a ocurrir ahí, además, sin el control de los partidos, porque los independientes estaban, muchos participaban en cubos de partidos, pero finalmente los partidos no tuvieron la manija y eso es lo que hoy echan de menos también. Jimena, ¿tú querés responderle a René? quería responder en general de lo otro, pero sobre ese punto porque lo han repetido harto y yo me puse a buscarlo, el proyecto al que se hace mención donde se dice que el Fua Chahín y Ricardo Rincón votaron en contra es falso, se aprobó en general y lo que se votó en contra fue el articulado que establecía que las leyes que llevaba el proyecto se hacían, perdón, que las normas que debieran haber regulado el proyecto se hacían por leyes especiales y que es lo que dijeron ellos oye, momentito, paren un poco porque esto significa que no vamos a avanzar nada porque lo que vamos a aprobar aquí no va a poder avanzar con los quórums que teníamos en las leyes especiales pero el proyecto de Bachelet entró al Senado y acuérdate que eso fue al final del gobierno y el presidente Piñera que hizo lo metió en un cajón y lo dijo el ministro Chávez y que ni care entonces cuidado con las afirmaciones porque no puede llevar equivoco. Ok, ok, le pido disculpas por la falta de precisión aquí, pero hay un tema hay un tema aquí aquí hubo dirigentes políticos bueno, presidente Piñera Chávez eso se ha viralizado cuando él dice no vamos a cambiar la constitución 2018 no fue hace 20 años fue hace 4 ¿no es cierto? y luego se le pide y se carga ¿no es cierto? se convierte en chivos piatorios a la convención como que venían ahí los males del infierno como que estábamos entrando con... Sí, a ver sobre el tema porque yo creo que Ofaldo hace un punto que al final nos transforma esto en buenos y malos lamentablemente no es culpa tuya por cierto y yo le tengo un gran cariño a Osvaldo además en mi norma ética ese concepto no existe lo bueno y malo lo sabemos oye, lo que quiero decir es que lamentablemente cuando se negocia este acuerdo por la paz del 15 de noviembre se comete un gran error porque partimos de la base de que todos queríamos y lo demostró el plebiscito ¿no es cierto? una nueva constitución y yo creo que eso sigue estando encima de la mesa pero se deja en la reforma constitucional del artículo 142 de ese minuto señalado que si gana el rechazo sigue vigente el texto constitucional ¿por qué? y esto yo lo pregunté a los que estaban en la negociación y a mí no me tocó pero fui ahí a acompañar porque obviamente no podía quedar en un vacío constitucional y lo que debió haberse hecho pero podríamos hacer ahora y vamos a presentar la reforma porque nos encanta reformar es modificar el artículo 142 y establecer el presidente en el elemento de que gane la opción rechazo el presidente de la república enviará al parlamento una reforma constitucional en 30 días para permitir continuar con el proceso constituyente y consultar a la ciudadanía al menos dos mecanismos para decidir cómo se sigue yo creo que bomba acaba de meter bomba porque no puede ser que aquí se nos diga que no podemos votar rechazo porque vamos a dejar vigente la constitución actual si lo que estamos votando pero déjame terminar Osvaldo que yo te escuché no 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 para el proceso para el proceso pero no no Osvaldo pero déjame terminar lo que estamos votando el 4 de septiembre es si nos gusta o no nos gusta el texto que trabajó la convención constituyente 2022 y a mí en lo personal no me gusta y puedo darles varios argumentos de por qué no me gusta pero no me digan Jimena tienes que votar a prueba porque si no te quedas con la de Lagos o la de Pinochet pero eso absolutamente contradictorio lo que estás diciendo no no es nada de contradictorio permíteme explicarte por qué porque tú estás leyendo el texto del acuerdo el texto del acuerdo tú reconoces que es un error como quedó y perdón termino simplemente y porque como es un error que tú mismo reconoces estás proponiendo una fórmula para salir de ese error escúchame mientras esa fórmula no exista y ojalá exista pero como no existe bueno ya tenemos los cuatro séptimos así que vamos avanzando está bien esperemos que sea el fondo pero mientras eso no sea así tú repito simplemente lo que tú estás diciendo según tú se cometió un error ese error está vigente sí pero escúchame pero ese tema tiene que ver está vigente ¿por qué? porque nadie se puso en el escenario déjame terminar de que esto pasara ¿por qué? porque nadie pensó que íbamos a desaprovechar una oportunidad democrática ganada en la calle como dicen no es cierto todas y todos íbamos a tener un texto desde la revancha eso nos está haciendo mal y estamos divididos y tenemos un presidente que primero decía no hay plan C después dijo esto es entre A o B apruebo o rechazo después dijo si gana el rechazo empezamos un nuevo proceso y ahora está diciendo que estamos todos de acuerdo que hay que ponerse de acuerdo en primer lugar se establece 100% la libertad de enseñanza luego se establece que la persona que está como tú decías que pueden ser diversas personas no son siempre el papá y la mamá la persona que esté a cargo como tutor como apoderado o como padres del niño tienen la total libertad para elegir la educación de esos niños niñas y jóvenes pero además se agrega que esto debe hacerse respetando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños niñas y adolescentes y creo que esto es muy muy importante porque en nuestro país los niños parecen en la constitución actual no tener derechos Silvia y Seguirre a ver en el texto ¿dónde están los dolores en tema de educación? a ver yo encontré tres dolores uno creo que el texto debilita la libertad de enseñanza no la elimina la debilita segundo creo que abre la puerta para una eventual discriminación del Estado respecto de los niños y su financiamiento en la educación especialmente en la educación particular subvencionada abre la puerta para ello por supuesto eso va a depender de la ley no está en la constitución pero abre la puerta para eso y en tercer lugar a mí me preocupa que el texto puede puede malinterpretarse y puede incitar a engaño porque promete acceso universal en todos los niveles educativos siendo que en los países más ricos del mundo la educación terciaria es decir la educación superior no está asegurada en acceso universal eso lo dice el texto hay ciertas contradicciones pero creo que son tres puntos que al menos a mí me preocupan feliz después de discutir cómo se interpreta en esa parte Mario bueno yo no creo que se debilite la libertad de enseñanza por el contrario lo que hace es caracterizarla correctamente y enfatiza explícitamente y con muchísima claridad la libertad de los padres madres o tutores legales para elegir el colegio y el tipo de educación de sus hijos eso es explícito lo que no repite de la constitución del 80 es la caracterización del negocio educativo porque la constitución del 80 confundía libertad de enseñanza con libertad de emprendimiento que son cosas muy distintas y nosotros la sociedad chilena muchos una gran mayoría de la sociedad chilena levantó muy fuerte desde el año 2006 y en adelante la reivindicación de que se terminara el lucro de educación que se terminara el negocio educativo que se terminara la verdadera industria educativa que son verdaderos imperios de colegio un negocio pero extraordinario con fondos públicos eso efectivamente no queda en la nueva constitución no queda eso del negocio educativo pero si se asegura la libertad de enseñanza de los padres para madres también porque la constitución del 80 era machista decía solo padres esto dice padres madres y tutores hay una cosa ahí interesante pero además efectivamente y es algo que nosotros queremos que es que los recursos públicos en educación se inviertan en educación y se inviertan en los niños y niñas y no se inviertan en no vayan a los bolsillos no vayan a las utilidades no vayan a las compras de parcelas de agrado a los viajes factuosos al extranjero que muchas veces hacían los dueños de colegios respecto a que discrimina a niños y niñas eso yo creo que es una postura engañosa que se ha levantado por gente del rechazo en el sentido de que como no está mencionado explícitamente educación particular subvencionada este tipo de educación desaparecería pero la constitución del 80 tampoco menciona la educación particular subvencionada no hay una sola línea no existe la palabra subvencionado en la constitución del 80 por lo tanto no es necesario que exista la palabra subvencionado para que la educación particular subvencionada pueda seguir existiendo y uno puede ver en varios artículos de la propuesta constituyente que vamos a votar el 4 de septiembre en donde se dice colegios públicos y aquellos que tengan financiamiento público obviamente los colegios a los que alude al decir que tienen financiamiento público son los colegios particulares subvencionados no es verdad que la educación particular subvencionada va a desaparecer y respecto a la tercera objeción de Silvia de que como consagra tantos derechos eso podría ser engañoso bueno es bien discutible porque entonces no consagremos ningún derecho porque como a lo mejor no vamos a poder cumplirlos cabalmente todos entonces no pongamos ningún derecho obviamente al colocar el derecho establece una obligación del Estado de hacer los máximos esfuerzos porque ese derecho se establezca y establecer que la educación es un derecho para toda la vida de las personas es una gran ganancia yo le pregunto a las personas que están escuchando en sus casas que a lo mejor no son tan eruditos si considera o no que la educación debe ser un derecho en todas las etapas de la vida de las personas yo estoy seguro que van a estar de acuerdo bueno eso establece la nueva constitución y a Silvia no le parece bien porque supuestamente eso podría generar una expectativa tengamos la expectativa como sociedad de asegurar el derecho a la educación tengamos esa expectativa es muy bueno que la constitución nos obligue a todos a hacer los máximos esfuerzos porque el derecho a la educación sea para toda la vida si a ver tres cosas en primer lugar Mario tiene toda la razón que es lo que dice la constitución de que él entiende de que la libertad de enseñanza se restringe a la libertad de los padres de elegir el colegio a sus hijos si uno revisa la carta de los derechos fundamentales de los derechos humanos de la ONU si uno revisa el tratado PIDEX el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que firmó Chile ¿verdad? junto con otros 167 países ahí se define libertad de enseñanza como la libertad de los padres de elegir el colegio pero también la libertad de los sectores privados de crear colegios la creación de colegios está omitido en esta constitución y es más no solamente está omitida sino que se le da el derecho a administrar de forma autónoma colegios solamente a los pueblos originarios a nadie más acá está explícito que son los pueblos originarios los que pueden abrir colegios a ver si me podría repetir eso por favor la actual constitución establece la libertad de los padres a elegir el colegio de sus hijos y además la posibilidad de cualquier persona de crear proyectos educativos esa última parte se omite en esta constitución se restringe la libertad de enseñanza y dice libertad de enseñanza y entiéndase que esta es la libertad de los padres a elegir el colegio de sus hijos y luego en el artículo 36 solamente hace mención de que los pueblos originarios tienen la autonomía para administrar los establecimientos escolares eso no significa que no puedan existir colegios particulares subvencionados quiero ser súper clara sí pero queda qué bueno pero sí no significa que están prohibidos queda a la ley la constitución no los consagra como un derecho queda a la ley y en la del 80 también estaba la ley no en la del 80 estaba establecido como un derecho constitucional igual que la constitución de Alemania igual que la constitución de muchos otros países latinoamericanos y europeos perdóneme no 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 era educación privada no particular subvencionada y respecto a lo que decía Mario nuevamente yo no estoy hablando Mario de la educación particular subvencionada porque no esté mencionada acá eso no tiene nada que ver lo que yo estoy diciendo es que esta constitución algo inédito en las constituciones del mundo habla del financiamiento específico que debe recibir la educación estatal ¿ya? algo que no existe en otras constituciones del mundo al menos yo he revisado 70 y no encontré ninguna de esas ¿reconoces que el 5 de septiembre no desaparece en los colegios particulares subvencionados? por supuesto que no además esta constitución si establece y ratifica los derechos internacionales donde está la libertad de enseñanza y acá entran tensiones varios puntos que después podemos entrar en detalle que tiene que ver con la libertad de cátedra con el tema que la comunidad educativa puede ser parte y decidir el proyecto educativo y terminar con un proyecto educativo si quiere ¿verdad? pero lo importante es decir ¿no lo termina? por supuesto que no abre la puerta para que ello ocurra sí y el que abre la puerta para financiar de forma distinta la educación estatal de la educación privada cosa que muchos constituyentes querían ¿verdad? eso abre la puerta eventualmente en la legislación va a ser va a quedar el lugar para eso para que hayan discriminaciones del Estado yo quiero ir un paso atrás respecto de cómo queda la educación en este borrador de la convención no a nivel experto sino que a nivel amateur entonces quiero decir que no se mejora no se avanza en términos del derecho a la educación y libertad de enseñanza en este borrador lo que hay es una serie de normas vagas indeterminadas imprecisas a partir del artículo 35 y siguiente en que se establece si el titular es libertad de enseñanza siempre que todos comunidad educativa establecimiento estatal y no estatal particulares subvencionados todos profesores a través del titular de la libertad de cátedra se sometan o se rindan a los fines y principios que los constituyentes creyeron y que están establecidos en estos artículos entonces en términos más generales es tenemos libertad de enseñanza dice libertad de enseñanza el titular pero en la realidad vas a tener libertad de enseñanza siempre que te sometas a los fines y principios que la constitución establece que incluyen por ejemplo la plurinacionalidad el enfoque de género la interculturalidad la pertinencia territorial la conciencia ecológica entre otros hay nueve principios que están establecidos en estas normas de educación entonces en mi opinión no avanzamos silencio absoluto respecto al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos no existe en la constitución silencio silencio respecto de crear no está ¿cómo que no? ¿cómo que no? artículo 41 el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos no está está clarito pero te la leo lea 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 y no hemos explicado a la ciudadanía que el derecho de la educación que incluye la libertad de enseñanza tiene bajadas concretas la primera bajada de la libertad de enseñanza es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos los primeros educados son los padres como principales garantes de la educación de los menores dentro del núcleo familiar como la familia como núcleo fundamental de la sociedad no está en el mundo perdona según de qué según qué perspectiva filosófica amigo definiciones internacionales de acuerdo amigo que vienen desde la constitución de 1925 por favor si me va a interrumpir interrúmpame déjeme terminar para que sea René para que termine Pancho René para que termine Pancho para usted pero que si usted no lo sabe yo está bien se lo tengo que explicar y por eso lo estoy explicando a la gente René y si no me interrumpes yo te lo agradecería porque esto es muy importante y me gustaría que saliera de corrido entonces la libertad de enseñanza tiene ciertas bajas la primera de ellas es el derecho y deber de los padres a educar a sus hijos yo como principal yo como papá soy el principal garante de la educación de mi hijo el segundo elemento que constituye la libertad de enseñanza es la posibilidad de los privados de tener establecimientos educacionales que respondan a finalidades educativas de su propia visión y el tercer elemento es que tengan la autonomía suficiente para mantener ese establecimiento educacional bajo los parámetros que ellos mismos determinaron como comunidad al momento de levantar el proyecto educativo como sostenedores perdón lo que yo veo en este borrador de texto constitucional es que primero la libertad de enseñanza se mansilla se mansilla desde el momento en que la constitución que esto amigo nosotros revisamos creo que 90 constituciones a nivel internacional y ninguna de estas que fijaba los principios y fines de la educación a nivel constitucional ni siquiera la de Rusia la de China o la de Venezuela esto es inédito en la medida déjame terminar por favor en la medida en la medida en la medida que no me interesa amigo me interesa que la gente en la casa me escuche no usted que me quiera interrumpir cada rato porque esto es importante oye yo no me interrumpio en todo el programa ya pero no lo haga ahora por favor se lo estoy pidiendo por favor se lo estoy pidiendo por favor en la medida en la medida en que se fijan los fines y principios de la educación a nivel constitucional yo establezco que todos los proyectos educativos se tienen que enmarcar dentro del proyecto único determinado por el estado en la medida en que los privados los sostenedores no tienen la posibilidad de tener establecimientos que respondan a sus propias visiones quien pierde ningún artículo yo lo digo desde la perspectiva ¿cuál es la gran diferencia que esta constitución que ustedes lo acaban de leer habla de la posibilidad de elección pero no te habla de cómo estaba garantizado en el texto constitucional actual que es el derecho a educar a los menores a eso si tú le sumas que esta constitución tiene una visión estatista respecto a la educación y establece que el financiamiento basal amigo tiene que ser al subsistema de educación pública de carácter estatal integrado por el establecimiento del estado y el financiamiento basal estaba asegurado para ello claro eso lo dice textual pero después la norma transitoria amigo mío es la que estableció que una ley determinará que otros proyectos educativos pueden acceder al financiamiento esa baja completa yo no la veo desde la perspectiva de los sostenedores la veo desde la perspectiva de los que somos papás para poder elegir libremente o finlandés o italiano o finlandés o italiano libremente pero ahí está clarito primero que me llama la atención que casi todas las cosas que dijo Pancho Rego alegando sobre la nueva constitución están más o menos expresadas en el texto pero con otras palabras más o menos más o menos expresadas pero con otras palabras obviamente no va a salir igual que lo que querían los convencionales o los sectores de la derecha y creo que por eso también en parte se ha generado una importante expectativa porque yo creo que y aquí quería partir con el principio de todo este bloque cuando tú Gonzalo dijiste que la educación era muy importante porque tiene que ver con la movilidad social pero no se trata solo de eso sino que se trata también de discutir el bien común que significa la educación se trata de discutir de la justicia social se trata de discutir de que la educación tiene que estar al servicio para mí de los sectores populares del pueblo trabajador de todos ahora ahora justamente y por eso creo que existen muchas expectativas en amplios sectores respecto a este punto de la nueva constitución porque lo que tenemos hasta el día de hoy amparado por la constitución del 80 de Lago y de Pinochet y por el modelo de los últimos 30 años es realmente un desastre y bien lo saben los profesores bien lo saben los trabajadores de la educación porque hay salario de impago porque no se pagan las cotizaciones previsionales porque hay liceos que se llueven que los niños pasan frío etcétera entonces ahora entonces ahora yo creo que el llamado precisamente es a que no nos confiemos porque precisamente como decían los panelistas del frente luego y acá también toda esta discusión todo este contenido va a quedar sujeto a ley y quienes van a ser los que van a legislar bueno los partidos tradicionales que hoy están en el Congreso entonces yo creo que el llamado pero déjame cerrar Gonzalo déjame cerrar déjame cerrar entonces yo creo que precisamente el llamado es como tal como han venido haciendo profesores en Estación Central en Antofagasta en Calama en Barrancas protestando contra los servicios locales de educación o contra la situación impaga de sus previsiones es que hay que organizarse hay que movilizarse para que las demandas y las expectativas de las y los profesores de los estudiantes los trabajadores de la educación realmente se cumplan porque es la única forma de garantizarlo Gonzalo yo hablé con mi equipo les pedí 10 segundos pero las palabras las palabras en la constitución no son valedict cada palabra es muy importante a nivel de texto constitucional por eso cuando se consagra el derecho de ver preferencia de los padres a educar a sus hijos en este borrador de texto constitucional se invierte se invierte y es el Estado y dice que la educación es un deber primordial del Estado ya, Verónica ya, Verónica oye a mi me llama mucho la atención que se ha hablado de sostenedores colegios particulares pero ¿quién habla de la educación pública? no se ha hablado acerca de la educación pública el borrador de la convención el borrador de la convención muchas gracias de eso tenemos desde el artículo 36 tenemos hasta el artículo 43 que habla acerca de la educación pública que hoy día está crítica a los sectores más pobres y más populares de nuestro país tenemos colegios municipales que están completamente abandonados por los municipios tenemos baños que no pueden sostenerse y mantenerse tenemos profesores que lamentablemente no pueden dar por 45 alumnos por sala tenemos una educación pública decadente por lo tanto quienes debemos llevar a nuestros hijos a los colegios particulares subvencionados tenemos que restar dinero de nuestra alimentación para poder llevar a nuestros hijos a los colegios particulares subvencionados pero ¿quién se hace cargo de eso? de esta falencia de las otras necesidades que tenemos como comunidades como personas ¿qué? ¿tienen algún problema con lo que estoy diciendo? ¿le molesta el que hablas? no es que me quieren interrumpir tú levantas una manita por lo tanto ¿quién se hace cargo del estado? ¿quién se hace cargo de este estado crítico que tenemos que vivir las familias que hoy día tenemos que restar plata de nuestras mensualidades de nuestras rentas que son precarias muchas veces para poder costear ciertos colegios que tengan una mayor calidad en la educación yo tuve a mi hijo en un colegio municipal y los tuve que cambiar a uno particular subvencionado porque existían graves falencias mi hijo sufrió bullying que también es una violencia de la cual no se habla en los colegios y hoy día el estado debe garantizar una buena educación integral para todos los niños y niñas incluso por sobre todo a los niños con discapacidad a los niños con diversidad yo unos poquitos segundos no te estaba interrumpiendo estaba levantando la mano quiero leer una norma una propuesta nuestra que fue rechazada ya entonces que la libertad de enseñanza que está también protegida que incluye dicen algunos el derecho preferente de los padres educar a su hijo esto fue rechazado el día 11 de mayo por el pleno de la convención y dice los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones y creencias la conciencia de los niños es inviolable se le prohíbe al estado realizar cualquier acto de adoctrinamiento político rechazada esta norma por 93 votos en contra y solamente 39 a favor yo tengo claras mis convicciones el problema es como yo puedo acceder como yo accedo según en base a mis convicciones ahí hay un problema importante también que se omite porque yo puedo tener mis creencias yo quiero educar a mi hijo en el mejor colegio pero como yo accedo que me garantiza que mi hijo pueda acceder a un buen colegio los pobres a los colegios pobres a los colegios municipales abandonados y segregados los que podemos pagar si podemos llevar a nuestro niño yo al menos no he ido a ningún colegio particular yo también estudié en colegio municipal y después estamos hablando del derecho referente de los padres y después es que tú omites la posibilidad pero muchachos tengo que saludar tengo que saludar a un patrocinador gente que nos está apoyando en Sin Filtro Inversión Global señoras y señores ahí está apareciendo abajo compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén renta de 750 mil pesos mensuales gracias por estar en Sin Filtro y seguimos debate calentito me quedan pocos minutos no Cami ¿cuánto me quedan? 19 minutos y de verdad quiero agradecerles la pasión los argumentos la energía porque me encanta me encanta este tema me encanta como lo están haciendo Silvia te quiero escuchar y después paso para acá a pesar de que no merecemos tu corbata la próxima semana dos puntos yo no le encuentro toda la razón a Verónica toda la razón tenemos que mejorar la calidad de nuestra educación pero la calidad de la educación Verónica lamentablemente no se mejora con la constitución tú revisas las constituciones por ejemplo la colombiana la brasilera la boliviana ¿verdad? donde está la calidad de la educación y muchos atributos y en esos países no ha mejorado un ápice la calidad de la educación no ha mejorado ni siquiera la inversión del Estado en la educación y los países que tienen excelentes sistemas educativos son súper austeros y no prometen nada tenemos una deuda con la educación de todas maneras eso se hace con políticas públicas con recursos con el Estado y con el gobierno no con la constitución y segundo da uno yo encuentro que fuiste demasiado severo con los 30 años que nos han gobernado en Chile porque te quiero decir que en estos 50 años la pobreza bajó de 59% y la calidad de la educación fíjate que mejoró somos el tercer país de la OCDE que más mejoró la calidad de la educación en sus últimos 20 años y Chile hoy día dentro de Latinoamérica se posiciona número uno y tiene el mayor acceso a la educación superior donde más niños vulnerables ingresan a la educación superior que todos los otros países de la región incluso que países de Europa entonces tenemos un problema tenemos un problema tenemos que mejorar muchísimo pero no lo hemos hecho todo mal Magdalena Mervila usted es profesora del mundo de la educación yo lo que quiero plantear es que hay que poner el foco en qué es la educación pero primero voy a irme un poco al tema del texto porque aquí hay un espíritu que no se puede olvidar aquí hay un espíritu profundo estatista en toda la constitución que básicamente aunque no elimina al privado si lo priva o potencialmente lo priva de los recursos o sea si hay un colegio particular subvencionado que sea confesional en el fondo o bien evangélico o bien católico porque dice que la educación tiene que ser laica para recibir los recursos por lo tanto ojo abre la puerta para eso sin duda vamos a plantear ahí una cosa bien importante para la estatal para la estatal Silvia te lo está aclarando déjame completar el argumento a lo que voy yo aquí es que hay un espíritu estatal y aquí hay una cosa que yo lo digo como historiadora la única educación realmente real de una persona voy a decir algo que a lo mejor va a hablar súper políticamente incorrecto pero es la autoeducación ustedes saben que hace 200 años no existían los colegios los colegios son una invención tremendamente nueva las universidades tienen mil años los colegios no la gente tenía autoeducación existían algunas instituciones que estaban vinculadas a la iglesia o un señor cualquiera abría en su casa porque sabía alguna cosa y tenía niños y enseñaban cosas distintas no existía un currículum unitario y hay una cosa muy importante en el momento en que los estados se dieron cuenta del poder político que tiene el aula se comenzaron a interesar en la educación yo soy una convencida que de todas maneras la única educación que tiene un interés de educar es la que viene de los padres porque el estado tiene un interés político puesto en la educación yo soy una convencida que el estado nunca ha querido que haya buena educación porque no le conviene porque entendamos que mientras más ignorantes la gente más fácil de manipular son entendamos que aquí se sacó la historia ustedes creen que es casualidad una nación sin conciencia es manipulable se sacó la filosofía ¿para qué? para que no tengan capacidad de pensamiento crítico aquí hay toda una cosa que se fue manipulando en el tiempo con una intención política y si no son capaces de darse cuenta de eso eso es lo que estamos cosechando hoy día y los colegios públicos sin lugar a duda la educación pública bajó muchísimo pero aquí también se metió la ideología la politización que se metió dentro para usarlo con fines políticos lo usaron de carne de cañón para provocar la revolución hoy día tuvimos los gobernadores blancos nuevamente en la calle así que aquí no vengan a sacarse la suerte en Tejitanos esto lo provocaron con una intención política Vallejos descarta querella del gobierno contra Jaitul nosotros tenemos una postura fijada y no habrá cambios esta postura fijada y uno lo que yo no lo que escucha de Vallejos y Jackson es que Jaitul básicamente está amenazando a quien quiere en este país uno podría amenazar de muerte a quien quiere pero solamente es una idea exacto la postura la postura original es lo que señala el presidente Boric en su momento que en este gobierno no se persigue ni idea el punto está en que este es un tema gravísimo pero si yo tengo idea de asesinar al presidente no me pasa nada yo no no puedo entender que el gobierno no aplique la ley de seguridad interior del estado contra Jaitul Jaitul ayer reconoció haber cometido terrorismo y actos terroristas contra contra iglesia sino que y contra personas sino que llamó a a seguir haciéndolo ley de seguridad interior del estado dos elementos los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o la revuelta o la resistencia o el derrocamiento del gobierno primer punto segundo punto los que propaguen o fomenten de palabra por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tendan a destruir o alterar con violencia el orden social el único que tiene la legitimación activa para esto es el gobierno ministros háganse cargo y va en la línea del proyecto constitucional va en la línea ser específica porque son materia de derecho público se sacó y bueno ahí salió Jaime Baza salieron varios a decirnos que éramos una mangue mentiroso y salió me acuerdo el ex fiscal Carlos Gajardo a decirnos que las inhabilidades estaban en el código penal una norma de rango legal y que las inhabilidades pero ¿por qué se saca el terrorismo? ¿cuál es el punto? el terrorismo estaba reforzado en la constitución actual incluso se reforzó en democracia porque es un un flagelo gravísimo al orden público ministro ministro Jackson ministra Vallejo ministra Izquierda Siche yo me pregunto ¿ustedes no quieren hacerle la campaña a Héctor Yaitul? ¿por qué no lo persiguen? ¿Héctor Yaitul sabe algo que ustedes no quieren? Héctor Yaitul vino hace unas semanas atrás a Peñalolén se pasea por Chile diciendo esto habiendo cometido un delito ustedes tienen de acuerdo al Código Procesal Penal el deber de denunciar delitos por lo tanto yo los llamo a que hagan la pega si esto es hacer la pega y resulta que alguien del Ministerio del Interior ayer me dijo alguien del Ministerio del Interior ayer me dijo y tuve una comunicación me dice lo que pasa es que se han creyado muchas veces contra Yaitul por ley de seguridad interior del Estado y esto es lo único que ayuda a su agenda perdón hay que creyarse cuantas veces sea necesario Nelson mira hay algo que es muy importante y que creo que hay que tomar en cuenta los primeros que tienen que hacer la pega respecto de este tema son los de la Fiscalía que tienen si no pueden tienen en sus manos la posibilidad de indagar acerca de todo lo que están por delitos comunes por delitos comunes porque se hicieron en su minuto me dejan se hicieron en su minuto las denuncias respectivas y entonces ellos tienen que dar curso a las acciones que corresponden para llegar a conclusiones que al gobierno actual le van a servir mucho para los cursos de acción sabes que la ley de seguridad interior del estado solo se puede aplicar por el gobierno por querellas del gobierno es solo claro en eso pero me refiero no estás claro la Fiscalía tiene en sus manos se lo vuelvo a repetir tiene en sus manos investigaciones pendientes acerca de los mismos hechos yo comparto pero déjame déjame por fa Pancho yo creo que acá hay un punto súper importante porque los amigos del panel del frente piden que las instituciones funcionen pero cuando las instituciones funcionan piden además que sacan cuestiones como a ellos les gustaría que funcionaran no como tienen que funcionar realmente acá el estimado tiene un punto muy importante no es que acá estemos en un estado de anarquía y estemos en una indefensión total hay un ministerio público que está haciendo la pega y solamente para agregar un pelo a la sopa la vocera de la Corte Suprema salió hoy mismo hace un rato contradiciendo los dichos de Jorge Abbott respecto de la iniciativa exclusiva del gobierno en esta materia entonces dice a la fiscalía fiscalía investigue haga la pega que es lo que esperamos todos los chilenos me imagino o no mira yo creo que Tacario y yo creo que yo soy profesor de hecho procesal penal entonces algo sé de esto y efectivamente es de exclusiva desde el parte del gobierno me imagino que la oferta la Corte Suprema también algo de saber algo también pero la ministra no es pero se refería a las denuncias ya establecidas y no respecto a estos delitos cometidos que es de iniciativas exclusivas por tanto es absolutamente distinto son dos cosas son cosas totalmente distintas y acá el gobierno tiene que accionar si no puede no accionar porque te genera indefección absoluta por parte de la ciudadanía una persona que se pone al margen de la ley él es un terrorista está al margen de la institucionalidad y en ese sentido tú necesariamente en la obligación del ministerio del interior es creerse si es muy fácil y por eso me llama la atención que no lo han hecho ahora si tú lo tal como dice Gabriel si tú haces un link con la convención en el sentido que nunca quisieron criticar el terrorismo bueno te hace alguna gracia pero también algo que decías recién tú respecto de la persona que fue asesinada el día de ayer la alcaldesa de Ñuñoa el día de hoy señaló que una de las cosas que hay que hacer hablando de esta intromisión que están haciendo bandas de afuera generalmente se está hablando mucho del tren de Aragua es que hay que reformar y hay que establecer un fuerte custodia de la frontera este texto elimina el estado de excepción de emergencia en mi región esa fue la forma en que se está controlando la migración y el narcotráfico ¿bajo qué argumento? ¿y por qué se está haciendo? porque fue precisamente un homicidio de un trabajador de un transportista que lo tiraron por una paso sobre nivel unos venezolanos que se tomó la decisión y en esta constitución se elimina por tanto si se llega a aprobar las fronteras dejan y hay que ser clarísimo carabineroso 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 no puede resolver el congreso al otro día no lo puede resolver también está acá no lo puede resolver claro que puede resolver no lo puede resolver y la nueva constitución habla no lo habla calamidad pública no, 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 no un momentito discutimos yo estuve en la discusión yo la vi también parece que la viste mal aquí hubo una intencionalidad de eliminar el estado de emergencia y entonces cuando se elimina el estado de emergencia señora, señor el día 5 de septiembre o 10 días después cuando el presidente dicte el decreto promulgatorio de la constitución se acaba el estado de emergencia y no puede declararse por calamidad pública porque además la ley establece la calamidad pública en el caso de los terremotos y las calamidades públicas tienen que ver con el mercado déjame terminar porque yo estoy voy a terminar por favor lo segundo sobre el estado de emergencia René nos dice bueno pero se modificará usted sabe señora y señor cómo podemos volver a a modificar y poner el estado de emergencia que se les olvidó ponerlo en la constitución bueno eso significa cuatro séptimos más plebiscitos o dos tercios usted se puede imaginar cuánto tiempo podemos estar sin estado de emergencia porque seamos claros una modificación de esa naturaleza con plebiscitos después nos van a tener votando dos meses después el estado de emergencia en un plebiscito para ver si lo queremos o no lo queremos cómo que no es así no es así no es así salgamos salgamos un poquito de los cuentos no puedes modificar la constitución no puedes modificar los estados de excepción sino por la constitución esperemos un poquito esperemos un poquito sí sí René quiero ir contigo salgamos un poco de los cuentos de bruja y de las películas de terror perdón perdón señor abogado déjeme explicar el problema es que sos abogado perdóneme un poquito sea respetuoso de la audiencia déjelo ok ¿qué ocurre? la constitución tiene normas transitorias el proyecto constitucional la que vamos a plebiscitar tiene normas transitorias sobre las cuales se puede llegar a acuerdo en la medida que sean temas consensuados falso luego falso ocurre que hay que recordar también de dónde viene todo esto porque yo entiendo que hay sectores que les gusta el estado de excepción permanente ¿no es cierto? y están ahí preocupados de cómo reprimir están preocupados pero hay que recordar de dónde viene todo este proceso y es importante ¿no es cierto? que viene del estallido social ¿no es cierto? aquí no nos podemos extrañar que haya gente en la convención que haya desconfiado de las nociones de terrorismo ¿no es cierto? porque fue utilizado de manera política de que haya desconfiado el estado de emergencia porque fue utilizado para eludir una conversación política ¿no es cierto? instalando sistemas derivando hacia lo policial un tema que debió haber tenido y debe tener aún otras salidas ciertamente más políticas más de diálogo de la cual el estado chileno no ha sido capaz de hacerse cargo en definitiva ¿no es cierto? entonces ¿qué ocurre? esas emociones y esas y esas por supuesto esas experiencias determinaron que hoy en el texto no esté la palabra de terrorismo no esté el estado de emergencia eso se entiende perfectamente pero luego al aprobar ¿no es cierto? esto va a pasar va a existir la posibilidad de reformar en el congreso y eso va a depender de un diálogo político que personas cerradas como las que escuchamos acá lloran en parte ¿no es cierto? dicen que es imposible que no se puede hacer se puede hacer y ahí viene la necesidad también de reivindicar la política necesitamos una mejor política ¿no es cierto? necesitamos reivindicar la política como una manera en que represente ¿no es cierto? voces sociales en que se puede transformar estamos en un proyecto estamos en un momento histórico importante con incertidumbre con un plebiscito que viene y donde hay muchas cosas en juego la política también tendrá que aprender a estar a la altura ¿no es cierto? y entrar en los debates y si hay que cambiar algo se discutirá y se cambiará pero no contemos un momento de luz por favor y hagamos más embuste me emplazó me emplazó déjame decirle una cosa muy corta respecto al estado de emergencia va más allá del estallido delictual que fue lo que sucedió realmente en este país va más allá de eso y si hay un espíritu en la convención de eliminarlo por lo que tú planteas y eso es cierto porque ellos eran parte de esto también pero aquí hay que entender que la Araucanía venía con un problema endémico hace mucho tiempo ustedes que siempre dicen que hay que preguntarle a la ciudadanía en la Araucanía se le preguntó a la ciudadanía y mayoritariamente fueron y votaron por estar a favor de este estado de emergencia porque no pueden vivir en paz y entendamos que el mandato primero de un gobierno es que haya orden público si no hay orden público no hay nada nada se puede hacer no se puede ni siquiera vivir en paz no se puede producir es más la gente de la Araucanía no puede ni siquiera contratar un seguro por la maquinaria porque ¿quién se las va a asegurar? o sea efectivamente la maquinaria el ganado las cosechas es más o sea aquí hay que pagar se ha instalado un estado dentro del estado hace mucho tiempo entonces no tapemos no digamos que aquí no hubo una intencionalidad porque probablemente ahí viene el punto juntemos las dos cosas ¿por qué no hacen esto contra Yaitul? porque probablemente se conviene mutuamente en muchos aspectos y ahí hay que entender que muchas veces los políticos más radicales piensan que usan por una parte y el terrorismo por otra parte el narcotráfico el narcotráfico piensa que usa el terrorismo pero al final es un caos endémico eso es una cosa mala para el país de todas maneras entonces aquí hay un error más que allá que no es un error es deliberado el problema es que tiene razón Gabriel se va a se podría modificar como bien tú dices pero va a ser súper lento perdón tú dices no si tú dices no él me dice que personas cerradas como yo no vamos a poder modificar nada pero lo que pasa es que se puede modificar se podría modificar pero va a ser tremendamente lento eso implicaría probablemente un par de años entre que esto suceda o un tiempo suficiente para que la gente que ya vive que vive en caos y que hoy necesita el estado de excepción y que les ha dado un cierto respiro no lo tengan entonces claro hablar desde Santiago es re fácil pero cuando los de Santiago por ejemplo tenemos que irnos de vacaciones y decimos ya vamos a ir a a mí me tocó en febrero de Panguipulli y mi decisión familiar fue tenemos que salir súper temprano y por qué mire cómo uno normaliza porque hay que pasarla a la Ucanía temprano hay que pasarla de día nosotros venimos de Santiago y pasamos ellos viven ahí es una cosa realmente tremenda entonces minimizar esto y decir lo vamos a cambiar aunque nos demoremos mientras tanto ustedes qué qué no pueden ni salir de la casa es un horror eso es deliberado es que es el punto aquí hay una una conjunción política y negarlo es realmente asociado no estoy negando nada que quede en acta por favor yo solo un par de cosas porque me parece un problema y un error salir en este punto de Yaitul enunciando la noticia del asesinato del trabajador de la aplicación de Didi y luego continuamente meter el tema de Yaitul ¿por qué? porque eso abre la posibilidad de una criminalización que es lo que sufre constantemente el pueblo mapuche relacionado a este tipo de hechos perdemos mucho el foco de la discusión respecto de cuáles son las actuaciones del gobierno y respecto del texto constitucional que se nos está prometiendo que viene a solucionar problemas como por ejemplo la seguridad entonces ahí uno lo que tiene que primero hacer es analizar cuál ha sido la actitud del gobierno cuando era en oposición porque uno en política no prejuzga uno juzga hechos concretos respecto a las actuaciones de parlamentarios cuando eran diputados o cuando tenían senadores y cuando ellos fueron a oposición te votaban en corte de la ley antivarricada cuando el presidente era oposición señalaba por redes sociales que las barricadas en el contexto de la lucha social eran válidas y cuando asumen el gobierno este gobierno toma la decisión porque estamos hablando mucho de las querellas por ley de seguridad interior del estado pero este gobierno las retiró este gobierno anunció que iba a retirar 139 querellas por ley de seguridad interior del estado y cuando tú retiras las querellas lógicamente no se puede realizar la investigación entonces si estamos hablando de nuevos hechos constitutivos de delito que son actuales lo que requieren es legitimación activa y la legitimación activa a mí me extraña mucho que parlamentarios no lo sepan pasa porque el gobierno toma de cartas sobre el asunto y presenta las querellas correspondientes para que la fiscalía pueda iniciar y esto lo hemos visto en otras atribuciones lo vimos también con el tema del financiamiento ilícito de la política donde también se le criticaba el servicio expuesto a externos que no había realizado las investigaciones correspondientes porque precisamente la legitimación activa no estaba en la fiscalía de oficio sino que pasa por la habilitación de un órgano que en este caso es el gobierno entonces podemos discutir mil ratos respecto de cuáles son las querellas cuáles no son las querellas pero el sartén sobre la manga lo tiene el gobierno y este es un gobierno que primero te anuncia que te va a retirar 139 querellas por ley de seguridad interior del estado y que luego impulsa la ley de amnistía para todas aquellas personas que estaban imputadas por haber destruido 14.000 pymes en este país entre otras y si a eso yo le sumo si a eso yo le sumo el tema de la constitución vigente que esta constitución vigente porque uno puede tener interpretaciones distintas respecto del texto sin duda uno puede interpretar de forma distinta y por eso yo voy a discrepar siempre con personajes como Fernando Atria que a través del matonejo de ser matón por redes sociales dice que todo el resto está mintiendo pero acá uno puede interpretar por ejemplo el artículo del derecho a la vivienda y podemos tener discrepancia respecto a su alcance jurídico pero que ustedes vengan a decir acá que el estado de emergencia se subsume dentro del estado de catástrofe por favor un poquito más de seriedad si los estados se estrenan en el zona de la asamblea catástrofe hay un punto que yo creo que va a requerir de una mirada serena y desapasionada de todas las fuerzas políticas y es que con motivo de la inmigración ilegal ilegal el país se ha visto verdaderamente invadido por más de 5 mil delincuentes de la más alta peligrosidad proveniente fundamentalmente de dos países y no los voy a nombrar porque yo creo que cada cual puede presumir cuáles son para no después sufrir la embestida de quienes pueden acusar de tener algún sexo pero ese es un tema de la más alta peligrosidad para la seguridad del país porque son delincuentes que traen nuevos métodos para extorsionar para asaltar son de gatillo fácil estamos viendo muertes y balaceras prácticamente todos los días se mete el tema de la contraloría y la intervención que está teniendo el gobierno en el apruebo y el rechazo de hecho habló el presidente ¿lo tienes en video o lo tienes en gráfica? póngalo en video entonces póngalo creo que no empaña la campaña de voto informado creo que cuando hay gente o hay sectores que tratan de evitar de que la gente se informe a la gente le dan más ganas de informarse y por lo tanto yo esta circunstancia la aprovecho de la siguiente manera uno el gobierno no puede utilizar recursos públicos no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otra opción pero si tiene el deber de informar y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados respecto de si aprueban esta nueva constitución o si rechazan ahí estaba el presidente Gabriel Boric y me gustaría bajar contigo Pancho Riego porque hoy día un grupo de abogados fue parece hacer una notificación no sé cómo si técnicamente una presentación a Contraloría por este trato directo aparentemente que hace a una empresa para imprimir rápidamente los ejemplares del borrador ¿qué es lo que está pasando acá? bueno estamos hablando de varias denuncias ya que se vienen acumulando en Contraloría hace harto rato algunas van en contra de municipalidades cuando hay listámenes de Contraloría que establecían que las municipalidades no podían realizar ningún tipo de actividad política hay algunas que van directamente contra el gobierno por ejemplo el live que hizo Jordio Jackson con Camila Vallejo o la declaración del diputado Leo Soto en la misma moneda con un video muy desafortunado para ellos porque la verdad es que estaban en la reunión de un comando de la prueba y la presentación que se realiza hoy en día en la mañana con un grupo de abogados que de paso son amigos míos fue respecto de la licitación la compra directa del trato directo que se hace para la impresión de mil ejemplares del texto constitucional por un precio de 526 millones de peso que no se ajustaría a la normativa legal vigente esto es toda vez que se debería haber hecho por concurso público o a través de Chile Compra o sea eso es para que la gente tiende a llamar a distintas personas que hagan su oferta y contratar a las que le parece más atractiva en precio calidad no se verificaban las condiciones que establece la ley para que se pueda realizar la compra directa ante ciertas circunstancias eso a a quién se le otorgaron la impresión ¿cómo? a quién le otorgaron la impresión porque no hubo a la empresa en particular no tengo idea amigo no sé cuál será la empresa que se encargó de ni la guinatún no fue ninguna no tengo idea cuál fue parece que está vinculada al Mercurio parece que no se vincula al Mercurio parece no tengo idea no creo que sea amigo me da exactamente lo mismo la próxima me da exactamente lo mismo es un dato menor y creo que finalmente como estamos hablando de resolución de inocencia aquí lo que corresponde es que efectivamente la Contraloría tome los antecedentes realice las investigaciones y así como lo hizo cuando el hospital de Antofaganta que se inició sumario a uno le interesaría que acá la resolución de la Contraloría fuera lo más expedita posible y que tuviéramos certeza de que efectivamente el gobierno no está realizando gasto público para una campaña en particular y ahí viene mi opinión política yo creo que sí lo está haciendo el gobierno pero es que es descarado yo ayer estuve en la Universidad de O'Higgins en otro debate con un convencional que no querían venir para acá pero sí querían debatir con nosotros en universidades estuvimos ahí compartiendo con Nico Núñez y me tocó saber de que iba Giorgio Jackson ese mismo día a dar una charla y la verdad es que estamos viendo un gobierno desplegado en terreno Giorgio Jackson a dar una charla sí fue a dar una charla a la Universidad de O'Higgins después entiendo que tenía otra charla con un grupo de un sindicato de no sé qué empresa particular no, no, miré nosotros no somos de la Osería gobernadora la Contraloría tiene abierto siete o seis expedientes ya en contra en contra de las autoridades y hay contra municipalidades donde ya se ha establecido que se utilizara un fondo público eso es grave Ignacio no, está bien mírase a ver la Chimuchina y los elementos menos importantes que actúe la Contraloría si esta cuestión se va a resolver pero le parece a usted Chimuchina que se ocupe con la plata de los impuestos no, no, no Gonzalo hay cosas distintas eso es un delito una cosa es comprar constituciones para que esas constituciones lleguen a las personas las personas puedan leer esas constituciones y eso está muy bien Gonzalo está muy bien porque si no lo hicieran más de alguno reclamaría que en esta elección se votó sin que nadie estuviera informado respecto a qué decía el texto entonces hay que comprar el texto y que se reparte el texto y yo entiendo que hay mucha gente hoy día fíjate que me ha llamado la atención yo he estado en varias comunas y en varias regiones el último tiempo yo estudié Derecho no soy abogado pero obviamente algún conocimiento tengo me encuentro con gente la verdad que está muy lejana del mundo del derecho que maneja muy bien el contenido del texto de la constitución o sea hoy día estamos en un momento constituyente de una relevancia importante y creo que es importante también que en el debate estemos a la altura yo sé que ustedes también que se dedican a las comunicaciones y la respeto mucho por eso tratan de informar desde su punto de vista y eso está muy bien pero tenemos que entender que hay un espacio para la lectura de un texto que va a ser lo que les he visitado el día 4 de septiembre que la Contraloría opere que la Contraloría opere está muy bien que el ente Contralor haga una investigación así como por ejemplo ha hecho investigaciones respecto a la exalcaldesa Cati Barriga por ejemplo que la tiene hoy día en un juicio de cuenta muy bien pero que te parece esa postura esa postura táctica que ha tomado la opción de la prueba de tildar a todo a todo aquel que interpreta el texto jurídico de mentiroso a mi me ha pasado respecto a la interpretación del derecho a la vivienda que te parece esa campaña la campaña de Casi Fernando Ate hay dos discusiones una negativa por ambos bandos si tú querís hagamos la caricatura yo los critico a todos creo que hay sectores de la izquierda que efectivamente han mentido y hay sectores de la derecha que han mentido tal vez más vimos a Mario Weisblut el día domingo Pancho no con una cartita en el diario en un canal de televisión que todo el mundo lo ve y que fue mentido por un periodista en vivo Pancho ¿qué dijo? dijo que la Contraloría iba a ser las funciones de la Contraloría la autonomía del Banco Central iban a ser modificadas por simple mayoría de los diputados presentes en la sala eso es una mentira y él lo presentaba como uno de sus grandes argumentos para votar rechazo y eso es totalmente falso entonces ese tipo esa no es un error de interpretación Quiero agradecerle a la gente de Inversión Global señores y señores ahí está apareciendo acá bajito compre tu casa de Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales ya sabe www.inversionglobal.cl Claudia por favor panel ciudadano día jueves sin filtros quiero decir algo con respecto al tema que estamos hablando ahora pero recordarles que al señor trotskista de acá al frente Human Rights Watch ya dijo que no hay violación sistemática de derechos humanos en Chile deja de decirlo por favor también lo dijo no dijo que había violación de derechos humanos por eso y Mico dijo lo mismo no son sistemáticas entonces para decir que son sistemáticas eso es lo primero ese es un informe hay otro informe pero Human Rights Watch que nadie puede decir que es muy de izquierda del INDH o sea por favor respeta tus mismos autoridades bueno el punto es acá yo creo que más allá de si el gobierno imprime o no las constituciones yo creo que el punto es cómo se usan los recursos públicos y yo creo que ya estamos lamentablemente en Chile se ha normalizado que la clase política tiene esta cuestión de bueno gastemos total de donde sacamos la plata reforma tributaria seguimos sacándole plata a la gente que realmente trabaja y bueno y gastemos la plata independiente a quien se le compraron porque y además ojo acá los que están repartiendo la constitución oficial es la gente de la prueba y se niegan a entregarle a la gente del rechazo que de muy buena fe quieren explicar con el texto en la mano por qué argumentan en contra del proyecto constitucional ¿ustedes ofrecieron los libros para repartir? si yo fui ayer al comando del rechazo a usted la prueba en tres pero ese no es una el comando de la prueba o la casa de la prueba no es una entidad a la casa fui al comando oficial pero eso es importante con el presidente en el bullying no, no, no en ese momento estaba Jackson que estaba bastante cerca al lado del partido radical y el partido socialista están todos juntos yo estoy partidando el rechazo y feliz que toda la gente reciba porque toda la gente se tiene que informar para estar clara a la hora de votar entonces tratar de hacer creer que la gente del rechazo no quiere que reciban no es así lo que la gente está molesta es por qué no se buscó a la empresa más barata para que hiciera los libros eso es yo creo que por ahí va me quedan 26 minutos quiero mostrar encuestas tenemos una encuestita Black and White usted René usted René Naranjo usted sabe algo de esta casa encuestadora Black and White no tengo la menor idea de Black and White de Black and White y usted es azul Black and White no sé nada pero hay un tema con la encuesta pero yo la verdad Black and White la he escuchado yo voy a hacer un punto ante el tema tributario te lo doy espera un segundito Magdalena tú conoces Black and White la he escuchado en las cosas anteriores sí Pancho usted la ha escuchado hay otra cosa que se llama Black and White en el comando por suerte no lo haces cuando usted quería decir algo antes de mochar la encuesta yo quería decir algo con respecto al tema tributario de esto que cierto sector le da lo mismo como se gasta la plata de los chilenos y todo y vamos haciendo reforma tributaria y aquí hay un punto que yo pocas veces he escuchado que es el tema de la propuesta constitucional en el bodrio digámoslo así el único tema que no se puede previsitar es una reforma tributaria entonces después aparece un Fernando Atria diciendo ay pero por qué le tienen tanto miedo a la consulta ciudadana y que sea el pueblo el que tome las decisiones de las reformas constitucionales y por qué tanto susto Fernando Atria por qué tanto susto a preguntarle al pueblo sobre las reformas tributarias a mí me encantaría porque yo ya fui una vez a tratar de hablar con Fernando Atria me encantaría hablar con Fernando Atria acá que él esté acá buena onda con usted pero por qué no están ellos defendiendo el bodrio por qué no están ellos porque cuando yo fui a hablar con él él simplemente me respondió con preguntas entonces Fernando por qué no vienes para acá y tenemos un debate ciudadano porque yo no soy experta en derecho constitucional como lo es él pero ven acá y se transparente porque tiene a todos a todos los convencionales encerrados porque no les dan permiso para salir y solo ciertos convencionales como el ex vicepresidente como el mismo Fernando Atria tienen autorización para salir a hablar del bodrio es que las pocas veces que han hablado me tienen las patas yo lo sé miramos un poquito la encuesta la miramos a ver 57 a ver sería este de acá no Euge ese de aquí este dice 43 apruebo 57 rechazo 12 puntos ¿cuántos puntos? 12? ese es el total 53 14 14 14 14 ¿qué le parece Rane? que hay un dato yo digo no conozco la encuesta ni conozco la metodología pero hay un dato que me llamó la atención ¿usted cree que el presidente Gabriel Boric va a dar vuelta a esto? le quedan los últimos 15 minutos de partido y está jugadísimo un solo dato el grupo joven de 18 34 años en ese segmento que es el que decidió la elección presidencial con alrededor de un millón de votos a favor del presidente Boric aquí en ese sector gana el apruebo gana 56 44 de 18 34 años dice la misma encuesta entonces claramente ahí se juega ahí se está jugando este minutaje ahí se juega el partido de los 18 a los 34 años por eso vieron la entrevista que dio Noel Titelman desde Inglaterra terminando su doctorado como buen militante del Frente Amplio sacando su doctorado en la universidad de Europa y yo creo que les dan una lección muy buena a los amigos de la prueba y les dicen que si no son capaces de entender que el texto constitucional requiere un catálogo de reforma y que ustedes se comprometan a un catálogo de reforma van a perder la elección y es lo que yo también increpo con la mejor de las buenas ondas porque nosotros nos han increpado también respecto a cuáles son nuestros compromisos para el día 5 de septiembre porque nosotros estamos convencidos de que se va a ganar el rechazo pero que tenemos que tener un nuevo texto constitucional y por eso nosotros hemos dicho estos son 10 puntos sobre los que hay que conversar nosotros estamos esperando que ustedes hagan lo mismo y parece que Guillermo Tellier ahí le puso un candadito no Guillermo le puso un candadito mira el presidente Gabriel Boric tienes la gráfica hoy día hoy día se refirió y se está abriendo a poner una boleta de garantía a decir ok posiblemente el apruebo para reformar podríamos hacer estos ajustes estos cambios ¿tienes algo? ¿no hay EUG? a ver teniente ¿qué le pasó? ¿lo está buscando? van a querer cambiar la portada de la constitución a la numeración de las páginas ahí está no, qué puso yo me he atrapado ahí está era policía ahí está el titular del sistema dice menos mal no salió una porno ya sistema de justicia gastos parlamentarios mandatarios se sinceran algunos puntos y ambigüedades modificables del texto constitucional ¿me escuchó el presidente? Ignacio sí, mira hoy día efectivamente en la mañana estuvimos en la moneda ¿y lo encontró el presidente? entiendo que venía llegando ¿estaba haciendo campaña? estaba en Puente Alto en el Consejo de Ministros sí, estaba en Puente Alto con el Consejo de Ministros la verdad que está muy bien que siga enojado hoy día aparecer en la mañana no, la verdad que no los pudimos ver la verdad los funcionarios había alguien en la moneda no, sí nos recibieron muy bien los colegas de la prensa los funcionarios la verdad fuimos a bajar una carta en esa carta ¿qué planteaba? planteábamos en esa carta le pedíamos le pedíamos al presidente que efectivamente hiciera lo que está haciendo esta tarde ya no estábamos dateados le pedimos al presidente obviamente con el respeto que merece su autoridad desde el Movimiento Otro Chile que les recomiendo nos sigan en redes sociales ¿cuál es? pasa el dato al tiro arroba somos otro Chile arroba somos otro Chile en Twitter en Facebook en Instagram en Tinder en Tinder en Grindr en Grindr en Grindr no, mentira 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 ¿y se le puede escribir a cualquier hora en Grindr? mira hay un horario hay un horario hay un horario sal de ahí sal de ahí puede que responda oiga oye nada mira la carta ¿qué decía? la carta decía un poco lo que lo que han planteado distintas voces desde la izquierda desde la centro izquierda que es ponerle bordes al texto constitucional nosotros sabemos perfectamente que la digamos la técnica jurídica establece que la norma constitucional una norma de máxima jerarquía y que obviamente no va a dejar al detalle todo lo que tiene que regular nuestro sistema jurídico pero evidentemente hay pasajes del texto constitucional que generan un menoscabo o un desvalor en el diálogo democrático creemos que si el gobierno toma una postura respecto a cuál va a ser su lineamiento en el trabajo prelegislativo que va a enfrentar si es que se aprueba el texto por ejemplo en materias como plurinacionalidad sistemas de justicia obviamente que va a mejorar el nivel del debate porque vamos a tener todos y todas tanto los que aprueban como los que rechazan vamos a tener una garantía respecto a cuál va a ser el futuro inmediato del país en términos legislativos aquí viene mi pregunta lógicamente que tiene que caer de cajón tú hoy en día tienes una constitución vigente que tiene cuáles de modificación de dos tercios o tres quintos dependiendo de cuál sea el capítulo con un proyecto de reforma constitucional que te los quiere dejar todos en cuatro séptimos pensando que se aprueba esos cuatro séptimos todavía no pasa nada no, no, no no ha pasado nada ya se aprobó en el senado con 48 votos de 50 y existen los acuerdos políticos en la cámara de diputados pero no es ley no es ley estoy de acuerdo no es ley estamos esperando que Carol Carrera la ponga en tabla en tabla vamos a ver y por otro lado tú tienes un borrador de texto constitucional que lo que te propone son cuatro séptimos más referéndum en varias materias sistema político congreso poder judicial medio ambiente naturaleza mecanismo reforma etcétera salvo que tengas dos tercios con cuál es más fácil modificar cuatro séptimos o cuatro séptimos más referéndum hasta acá llegamos con lo mejor de Sin Filtros de esta semana recuerden los espero el día lunes desde las 8.30 de la noche hasta las 10 de la noche y nos puedes seguir por todas las plataformas arroba Sin Filtro guión Bajo TV nos vemos la próxima semana chao que estén bien compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con inversión global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Buy Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en Terraza Small Place Gaña Bite Me Natural Burgers presentaron Sin Filtros ¡Gracias!